noviembre con octubre. Gustavo Sacheta, referente del CESIS. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va, Marcia? Bueno, han aumentado por segundo mes consecutivo las ventas. Bueno, bueno, un dato muy positivo, ¿no? Después de tantos meses de caída y, bueno, de bastante desazón del comercio en términos generales, que por segundo mes consecutivo las ventas empiezan a repuntar, bueno, genera las expectativas que siempre tenemos, ¿no? Y que se refleja en las estadísticas del CESIS, donde más del 60% de los encuestados estiman que las ventas van a subir por el año entrante. ¿Cuáles son las causas, Gustavo? Bueno, por supuesto es muy disímil en función de los distintos rubros. Hay rubros que han aumentado y hay rubros que continúan en rojo, ¿no? La estadística, como siempre, nos muestra un promedio. Ese promedio, como bien decís vos, nos ha dado positivo. Un punto positivo, un punto y algo positivo, donde figuran marroquinerías, figuran artículos electrónicos y de la hogar con tendencia a la alta. Así que, bueno, esperemos que ahora que viene diciembre, que es un mes tan esperado por todos, por el comercio en general, tengamos la posibilidad de seguir reafirmando esto, ¿no? Y para el año que viene también. Y decías vos que las expectativas de los comerciantes son positivas de cara a lo que viene, digo. Sí, absolutamente. Creo que han sido 28 precisamente los meses negativos en que hemos tenido un número que empieza en rojo, digamos. Así que, si empezó a vislumbrar, vuelvo, uno dice esto y por ahí hay algunos rubros en los que no es así, es muy disímil de una actividad a otra, pero la media en general, la mayoría de los rubros, se empezó a ver la curva ya hace varios meses, y estos meses ya en crecimiento. Números chicos en crecimiento, pero bueno, se nota esa diferencia, ¿no? Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Acá estamos en el Parque Industrial mirando, en el Parque Industrial del Centro Empresario, justamente. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.